David William y su esposa, la bella Magdalena, son una joven pareja de California que vive en la majestuosa ciudad de Oakland, junto con su pequeño hijo de dos años, Josh. Ambos trabajan a tiempo completo, David como agente de bienes raíces y Magdalene como abogada corporativa. Estos dos responsables y trabajadores decidieron contratar a una niñera que cuidaría al pequeño Josh cuando estuvieran ausentes en el trabajo. Los William buscaban a una niñera completa que pudiera preparar deliciosa comida saludable para Josh, lavar la ropa, bañarlo y cuidar de él de forma segura mientras estaba en su cuidado. Después de algunas llamadas telefónicas, correos electrónicos y entrevistas, los Williams tuvieron la suerte de encontrar a la niñera más trabajadora, Elizabeth Frost. Ella era cariñosa, comprensiva, trabajadora y una cocinera perfecta. Lo que ellos no sabían es que ella también era una super heroína. Una hermosa mañana de verano, Elizabeth llevó al niño al parque para ir al mercado de agricultores a comprar verduras frescas y los melocotones de frutas favoritos de Josh. A las 3 pm volvían a su lujosa residencia en Oakland, pero antes de que pudiera descargar los alimentos del auto de su familia, ella tuvo la escalofriante sensación de que algo andaba mal en la casa. Cuando Elizabeth entró a la casa que conducía a la habitación principal, tuvo un momento espeluznante y pudo decir al instante que todo no estaba bien, pero no podía señalar con el dedo exactamente lo que era. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo para encontrar a Josh, el pequeño niño corrió detrás de ella y pasó directamente a la casa. Ella rápidamente le imploró que fuera con ella. En ese momento, su peor sueño se hizo realidad. Oyó un fuerte estampido seguido de pasos que golpeaban las escaleras. Estaba segura de que David y su esposa todavía estaban ausentes en el trabajo y ella estaba asustada. Corrió dentro de la casa a la velocidad del rayo para agarrar al pequeño Josh y en ese momento el pequeño Josh se dirigía hacia la canasta de juguetes, probablemente para recoger su juguete favorito. Elizabeth se lanzó rápidamente agarrando al niño y ella lo recogió rápidamente y corrió hacia la puerta principal. Iba directo hacia la puerta, pero como estaba cerrada, pensó que no tenía tiempo para abrirla, por lo que si no se abría de una, iba a salir por otra parte y saltar por encima de la valla de estancas blancas y caer al patio delantero del vecino. Afortunadamente, la puerta se abrió de golpe y entró directamente y junto con los vecinos llamaron a la policía. Lo que ella no sabía es que lo peor estaba por venir. Afortunadamente para los Williams, su casa estaba bajo vigilancia con cámaras CCTV. Cuando David regresó a casa, descubrió que su casa había sido invadida por un ladrón. Su primer pensamiento fue apresurarse a las cámaras CCTV. Lo que vio le asustó muchísimo. El invasor de la casa se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban en vigilancia. Se podía ver en las imágenes caminando por la casa antes de ir a la habitación a la pareja que permanecía abierta. Se sentó cómodamente en el borde de la cama y luego extendió la mano para abrir los cajones laterales. En un cerrojo, Elizabeth tenía unas semanas antes su perla favorita, un accesorio que usó para asistir a una boda. Anteriormente, la cadena de perlas se había estado asentando en el cajón durante años. El ladrón estaba evidentemente decepcionado por no encontrar nada valioso que no fueran montones de papeles y una novela. En las imágenes se podía ver al ladrón golpeando el cajón continuamente con sus nudillos, luego se dirigió al armario. Se podía ver al invasor hogareño arrojando ropa y zapatos por todo el piso. Vio algunas camisas y dos pares de zapatos de David y los metió en su mochila. El ladrón fue extremadamente cuidadoso teniendo cuidado de no perder ningún objeto de valor. Salió de la habitación y fue directo a la habitación del niño. A David le daba escalofríos verlo en la habitación de Josh. No puedo creer esto, él está en la habitación de mi bebé, decía David. Miró a su alrededor y se fue sin tocar nada. David observó cuán afortunados eran Elizabeth y Josh por no haber encontrado y enfrentarse a él. En el momento en el que Elizabeth abrió la puerta de la entrada, el intruso decidió que era hora de hacer un movimiento. El ladrón se abrió camino hacia la cocina y corrió por la puerta trasera como se ve en las imágenes. Corrió directamente hacia la carretera y se alejó rápidamente. Se escapó de la policía que tardaron dos minutos en llegar. La policía, sin embargo, tuvo una imagen clara de un hombre afroamericano de mediana edad con una mochila azul. Durante todo el tiempo que el invasor estuvo en la residencia David, se pudo ver en las imágenes de CCTV que estaba mensajeando en el teléfono celular. Estaba muy claro que estaba hablando con alguien que lo guiaba sobre lo que debía hacer. Viendo las imágenes, estaba claro para David que se podía haber hecho más para que su casa estuviera más segura. Se podía ver al invasor hogareño subiendo por la escalera que se había dejado afuera para subir a la entrada a través del tragaluz en el lado de la entrada. El hecho de que el ladrón entrara al vecindario sin que nadie lo notara e incluso forzó la entrada a la casa de David a plena luz del día, muestra que hay una violación grave de seguridad. Ya no me siento seguro en mi propia casa, dijo David. Está claro que ya no estamos seguros aquí. Elizabeth estaba un poco conmocionada, pero se alegraba de no haber podido enfrentar al ladrón. Todavía es difícil imaginar que lo que podía haber sucedido si se hubiera arrancado más. David estaba asustado que el ladrón entrara por la fuerza cuando Elizabeth y Josh estaban ahí. Elizabeth fue aplaudida por un acto valiente, ya que ella podría haber dejado fácilmente la vida del niño atrás. Para muchas personas, especialmente David y Magdalene, Elizabeth es una superhéroe que salvó a su hijo. Pero para Elizabeth fue solamente un día normal de trabajo. Ella simplemente estaba llevando a cabo sus deberes normales. Hoy en día, Elizabeth todavía está dispuesta a continuar haciendo su trabajo a pesar del desafortunado incidente y la familia Williams está feliz de tenerla como parte de su familia.